Pues le dedico a Aurora, serenata española de Manás. Es una gran alegría, primero, bautizar a uno de ellos y, segundo, gracias a Pascual Rovira, que ha hecho un gran esfuerzo por los burros y por los derechos de ellos y me encanta, yo soy muy animalista en ese sentido. Aurora, como mi madre, no le pedí el permiso, pero espero que no le moleste. Mi madre también es muy animalista y le encanta, y toda mi familia, así que es un orgullo. Yo siempre me he involucrado mucho con los animales, me encantan y siempre la protección y los derechos de todos. Esto vamos a hacer un bautizo, se lo dedico a Jepar, que hemos colaborado este fin de semana para reunir dinero para sus perritos y sus gatos y esta vez vamos a bautizar a la burrita. Con motivo del 30 aniversario de Adebo, siempre presente las mujeres, te puedo decir que hemos tenido la suerte de bautizar hace un mes a Ginebra, a Tónica y a Limón, y ahora una de las mejores guitarristas del mundo. No hay nada más que ver su currículum y ver que ha tocado en el Canning Hall de Nueva York, que ha grabado con la Sinfónica de Londres en los estudios Heavy Roads. Te puedo decir que es un currículo inmenso, yo tuve la suerte de conocerla cuando tenía seis años, que dio un concierto aquí en la Peña Flamenca, de manos de los terrones, ya prometieron una niña prodigio, estudió aquí en el conservatorio, fue una alumna destacada de Andrés Segovia. Andrés Segovia ha sido prácticamente uno de los, quizás el mejor guitarrista clásico español de todos los tiempos, uno de los mejores, tuvo la suerte de darle una clase, una alumna muy aventajada, y bueno, ya hizo toda su carrera en los Estados Unidos, donde aparte de tener 12 discos grabados, ahora presenta en el Festival de la Guitarra un vídeo sobre Leo Brower, aquel que ha estado grabando en La Habana. Te puedo decir que, bueno, que es para mí un día fantástico porque de tener, para mí, para mí una de las mejores guitarristas ahora mismo del panorama mundial, y bueno, y con conciertos en prácticamente todo el mundo, con Sinfónica en Turquía, en Corea del Sur o del Norte, del Sur, muy animalista, bueno, y el acto este ha sido porque ella ha tenido siempre una fuerte vinculación con los animales. Gracias por ver el video.